Música Buenas y bienvenidos a todos a un nuevo video de TecnoFone Pro Y en esta ocasión vengo a hablaros de un smartphone que realmente me ha sorprendido muchísimo El Bernie Apollo 2 en su versión Pro Que tiene unas especificaciones que es que no os la vais a creer Para empezar que no lo sepas Bernie es una empresa china de smartphones Que este año ha sorprendido bastante a 32 smartphones tan buenos en calidad-precio Como el Bernie Thor o el Bernie Apollo y su versión Lite Que realmente se puede decir que han triunfado Mucha gente conocería el Bernie Apollo Lite y el Apollo normal Porque fue de los primeros smartphones, el normal, el Apollo En traer 6 GB de memoria RAM Y el Lite por ser con el precio que tenía una potencia increíble Y tiene una crítica muy muy buena Esos son que realmente han triunfado por 3 razones Las razones que siempre triunfan Buen diseño, buenas especificaciones acompañados de un precio muy bueno Y como digo, muchos youtubers lo han probado y lo recomiendan Así que dudo mucho que no lo conozcáis Sobre todo el Bernie Apollo Lite ha triunfado En esta ocasión Bernie ha presentado la sucesión de estos smartphones El Bernie Apollo 2 y se esperaba un Bernie Apollo 2 Lite ¿Qué pasa? Que nos han sorprendido a todos con un Bernie Apollo 2 Pro Que es realmente increíble Como digo, destaca por tener un buen diseño Que no tenemos diseño pero se espera que sea un buen diseño Un buen precio, que es lo que se esperaba Pero lo que a mí realmente me ha hecho destacar Es que las especificaciones que ha traído son sorprendentemente buenas Las he puesto en el título En serio, son flipantes Así que nada, vamos a verlas Bueno pues lo que vamos a contar ahora en este vídeo No son filtraciones La propia Bernie ha anunciado lo que vamos a ver ahora mismo Lo que no sabemos desgraciadamente es su diseño y algunos detalles Empezando por ahí, el diseño se espera que sea muy parecido A lo que vimos este año con el Bernie Apollo normal Un diseño que realmente me parece muy bonito Y que veo normal que no lo cambien Ya que será muy similar y mejorará simplemente un poquito Es bonito, es de metal Y además todo apunta a que los bordes de la pantalla Los marcos van a estar muy bien aprovechados Y a mí eso me encanta Además es normal que hagan énfasis en esto de la pantalla Porque lo que sí sabemos es la tecnología y la resolución de la pantalla Vamos a tener un panel de resolución 2K Con tecnología Super AMOLED Con lo cual aún no sabemos cuál es el tamaño 5.5, 5.2, 5 pulgadas, lo que sea Pero que va a dar una calidad muy, muy buena Y realmente me sorprende que una marca como Bernie Que lo hizo tan bien, de un salto tan importante Y eso me encanta Donde realmente va a destacar Y como digo, la propia Bernie ha anunciado este Su smartphone va a contar con un procesador Qualcomm Snapdragon 830 No hemos empezado con el 21 Aquí ya estamos con el 30 No sé cómo será de potente Se espera que sea bastante, bastante potente Obviamente saldrá para el año que viene 2017 Pero realmente que se sepa esto ya Es bastante esperanzador Y ver cómo smartphones chinos Se adelantan tanto Y vemos cómo ese mito de que el smartphone chino es malo Vamos, se rompe con esto Ya lo hemos hecho con Xiaomi, con Meizu y tal Pero realmente es un salto muy, muy importante También va a ampliarse la RAM De 6 GB a 8 GB de memoria RAM Eso ya no me explico cómo se moverá un smartphone Con un 830 y 8 GB de memoria RAM Es increíble El problema, no nos ha dicho nada Bernie Del armazamiento interno, de las cámaras De la batería, de nada más Dice que, nos lo voy a diciendo Pues en el resto del tiempo más adelante Podemos ver qué más trae Pero realmente lo que tenemos Pantalla 2K Super AMOLED 830, 8 GB de RAM Un diseño que tiene muy buena pinta Y además Bernie que nos ha prometido Que será un precio muy, muy bueno Me parece increíble Y a ver qué tal sale esto Así que nada Os invito a ver en los comentarios Me pongáis qué os parece esto Como digo, es un vídeo corto No tenemos mucha información Pero lo que tenemos es oficial Y quiero saber qué opináis Sobre un smartphone con un 830 y 8 GB de RAM Yo estoy flipando Porque a ver cómo corre eso O sea, va a ser más potente que mi ordenador Así que nada Después de decir esto Te invito a que si te ha gustado Le des a like Porque yo da muchísimo Y me doy un montón A hacer este tipo de vídeos Día tras día También te invito A que si quieres tener una interacción Más cercana conmigo Lo hagas a través de mis redes sociales Que tienes en la descripción Que son Twitter, Instagram y Facebook Y por último Te pido que si te gustan mis vídeos Te suscribas a mi canal Ya que nos encontrarás un montón de vídeos Que puede que te interesen Y si te suscribes Te dará una notificación Que hay que subo vídeos Y si te enteras De las últimas novedades Contraciones, rumores Y de todo El primero Así que ahora sí que sí Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós